En esta votación los sí son 222 y los no son 208. La resolución se aprueba sin objeciones. Así fue aprobado por la Cámara de Representantes que el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, fuera acusado de desacato al no presentarse a responder preguntas del Congreso tras haber entregado miles de documentos correspondientes al asalto al Capitolio del 6 de enero. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, Adam Schiff, resumió así el caso. A pesar de sus mensajes de texto, sus correos electrónicos, sus entrevistas y su libro del señor Meadows, se negó a comparecer para su deposición, alegando que discutir eso, discutir los mismos temas, documentos y libro, es de alguna manera un privilegio. La inconsistencia, la hipocresía te agarra del cuello. Ahora será el Departamento de Justicia quien decida el futuro legal de Meadows, con sanciones que podrían ser económicas o incluso privarlo de su libertad. El expresidente Donald Trump enfrenta su propio dolor de cabeza después de que un juez desestimara su intento de bloquear acceso del Congreso a sus impuestos. El fallo así lo explicó. Incluso si el expresidente tiene razón en los hechos, se equivoca en la ley. Y agrega. Puede que no sea correcto o prudente publicar las declaraciones de impuestos, pero es el derecho del presidente hacerlo. El Congreso le ha otorgado este poder extraordinario y los tribunales son reacios a cuestionar los motivos del Congreso o los estatutos debidamente promulgados. Así que aquí, por lo tanto, debo desestimar este caso. Al respecto, los abogados del exmandatario han anunciado que apelarán la decisión. Laura Sepúlveda, Voz de América.